Costa Rica es mi patria querida y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservarla de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún nos queda mucho por delante. Quedate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos en pura vida. Hacelo por Costa Rica. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 De nuevo, es un promedio semanal y la línea incluye, el azul incluye todos los que están en salón más los que están en una unidad de cuidados intensivos. Y la curva de abajo, que es la cafecita o anaranjada, es la cantidad de personas que están hospitalizadas en SEACO. Como podemos ver, el hecho de que esa curva anaranjada esté cerca de la azul demuestra la importancia que tiene SEACO. O sea, la gran mayoría de los pacientes que están hospitalizados en algún hospital de la caja están en SEACO. Y eso, vamos a ver el efecto de eso cuando se sature SEACO. O sea, en los próximos días cuando prevemos que ya las camas de SEACO se llenarán, vamos a comenzar a ver que eso ya llega a su máximo límite, que son 88 camas. Y la otra línea probablemente seguirá subiendo. La siguiente filmina es una tabla que tiene la estancia promedio en un hospital dependiendo del grupo de edad. Y lo que podemos ver es que las personas, entre más avanzan en edad, más dura su estancia hospitalaria. O sea, las personas que están de 18 años o menores a eso, tienen una estancia de 3 días. Las de 19 a 40 años tienen una estancia promedio de 5.7 días. Y luego, los dos otros grupos etarios de 41 a 64 o mayores a 65, tienen una estancia promedio de casi 11 días en ambos grupos. Esto demuestra una cosa. Obviamente, ser un adulto mayor es un factor de riesgo muy importante. Es lo que más se correlaciona con una complicación por COVID-19. Pero ser un adulto mayor no es la única causa de generar una hospitalización prolongada. Y el hecho de que el grupo de 41 a 64 también tenga estancias prolongadas, significa que en ese grupo hay pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, con antecedentes de tabaquismo, o que tienen cáncer, que tienen asma u otros factores de riesgo. Esas enfermedades que tienden a ser más prevalentes, más frecuentes en adultos mayores, también se pueden dar en gente más joven. Y cada día se está dando en gente más joven. Es una muestra de una edad biológicamente avanzada, no sólo cronológicamente avanzada. Entonces, estos factores de riesgo tienen que llamarnos a la atención de que los jóvenes también pueden terminar con estancias prolongadas o inclusive en una unidad de cuidados intensivos. Y la última filmina son los fallecimientos que hemos tenido en hospitales, de los hospitalizados. Sabemos que al día de hoy tenemos lamentablemente 19 fallecidos por COVID-19. De esos 16 estuvieron hospitalizados en algún momento. Y de esos 16, 11 requirieron de cuidados intensivos y otros 5 no requirieron de cuidados intensivos. O sea, estuvieron hospitalizados, pero fuera de una unidad de cuidados intensivos. Esto, al final de cuentas, lo que nos llama a tratar de atender es que todos debemos de enfocarnos en protegernos a nosotros, proteger a nuestras familias y proteger al país en general. Eso es, de nuevo, siguiendo las medidas de distanciamiento social, las buenas prácticas de higiene y quedándonos en casa en la medida de lo posible. Si puede teletrabajar, teletrabaje. Si puede que solo una persona vaya a un supermercado, que sea esa persona, que le pregunte al vecino, que es un adulto mayor, si necesita algo para que esa persona no tenga que salir. En la medida de que las personas con más factores de riesgo estén más protegidas, son menos las probabilidades de que vayamos a saturar nuestro sistema de salud. Muchas gracias al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, por el detalle. Iniciamos con el periodo de consultas vía remota, ya que los fines de semana no contamos con la participación presencial de colegas de medios de comunicación. La primera consulta la hace el medio regional, el periódico El Coronadeño, consulta. Tomando en cuenta la inversión que se hace en un paciente infectado y la dedicación de los profesionales de la salud para tratar de salvarle la vida y recuperarlo, ¿no cree usted, doctor Macaya, que es casi que obligatorio que aquellas personas que se curan y puedan hacerlo, donen sangre que pueden salvar la vida a otras personas? Bueno, estamos hablando de las donaciones de plasma convalesciente para tratar de que los anticuerpos que curaron eventualmente a un paciente, ojalá sirvan para proteger y curar a otro paciente activo. Esto es una medida voluntaria. Obviamente, hacemos un llamado a que todas las personas que se recuperan de esta terrible enfermedad consideren seriamente hacer una donación de plasma. Es igual que una donación de sangre en términos logísticos, pero ese plasma podría hacer una diferencia en un paciente nuevo. De nuevo, es algo voluntario y obviamente hay que calificar. Tienen que tener una cierta cantidad de semanas después de recuperados, pero una vez que son llamados por la institución para que consideren una donación, les pedimos que por favor lo consideren seriamente. La siguiente consulta la hace el medio Acontecer Herediano. ¿Está la Caja Costarricense de Seguro Social analizando la posibilidad de capacitar a los comités de la Cruz Roja en el manejo de casos confirmados para que le den seguimiento a los mismos y brindando la identificación de cada caso, ya que el personal del Ministerio de Salud no va a tener la capacidad de darle seguimiento a todos por la cantidad? Bueno, eso es una decisión del Ministerio de Salud que tiene que hacer el barrido epidemiológico para encontrar contactos cercanos cuando se dan a aislar a los contactos cercanos, que pueden ser casos sospechosos. Y a la vez, bueno, siempre estamos en una capacitación permanente de todas las personas que tienen que ver con pacientes COVID, desde los que se hacen los traslados, pero eso hay un equipo especializado de eso, que es el equipo que llamamos Prime, que digamos su base es CEACO, pero la coordinación se hace desde el quinto piso del Hospital Calderón Guardia, donde hay un centro de operaciones para lo que son traslados. Y eso es algo que se va a intensificar en las próximas semanas, porque cuando se satura CEACO, vamos a estar trasladando pacientes en todo el país. Entonces, aquí va a haber un gran esfuerzo logístico, pero también de capacitación a todas las personas que tienen que ver en algún momento con un paciente COVID-19. La siguiente consulta la realiza Noticias Colombia. En general, ¿cómo estamos esta semana con la capacidad de cuidados intensivos en el país? ¿Cuál es el reporte de ocupación? ¿Qué detalle adicional se tiene sobre la muerte 19? ¿Qué operativo se tiene en la cuartería? ¿De dónde era el joven fallecido? Bueno, en cuanto a cuidados intensivos, estamos en 10 pacientes internados hoy en una UCI. Eso todavía no estamos cerca de saturar las UCI. De hecho, como mencioné en la presentación, el pico de utilización de cuidados intensivos fue en la primera ola donde llegamos a 15. Hoy estamos en 10, pero hay siempre un rezago entre los pacientes diagnosticados versus los que están entrando a una UCI. Hay una etapa, digamos, de evolución de la enfermedad donde prevemos que vamos a estar recibiendo más pacientes. Ya en días pasados se ha detallado todos los pasos que seguimos para ir aumentando esa capacidad de UCI a como lo necesitamos. Pero de nuevo, la idea es que la población en general sea parte de la solución en evitar el desborde de los servicios de UCI. En cuanto al paciente 19, es un paciente que ingresó al Hospital San Juan de Dios. El hospital estará dando más detalles sobre lo mismo. Es un paciente que llegó totalmente descompensado y en shock. Y aquí hago un llamado. Si alguien tiene síntomas que son consistentes con COVID-19, por favor busque atención. Lo más probable es que un paciente que ya llegue en shock a un servicio de emergencias y prácticamente llegó a morir, es un paciente que tenía síntomas previos. No sabemos por qué, no estaba buscando esa atención, pero es importantísimo buscarla temprano. Porque cuando esta enfermedad comienza a complicar a un paciente, lo hace muy rápidamente. En cambio, si abordamos un paciente con tiempo, le podemos dar oxígeno, lo podemos atender de cierta manera, que minimizamos el riesgo de mayores complicaciones. Así que el llamado en general aquí es, si tiene síntomas, busque atención en un centro médico lo antes posible. La Nación consulta, ¿a partir de cuál momento y con cuáles indicadores comenzarán a solicitar apoyo a hospitales privados? Bueno, nosotros todavía estamos en una etapa donde hay una serie de eslabones de ampliación de capacidad hospitalaria, tanto en salón como en unidades de cuidados intensivos, todos dentro de la red de la caja. Entonces, en el corto plazo no estamos previendo solicitar ese apoyo a los hospitales privados. No es nada que, algo que descartemos, pero sí estamos previendo las siguientes etapas dentro del sistema hospitalario de la caja para atender el incremento esperado de pacientes en salón y en unidades de cuidados intensivos. Sociable Comunicaciones Consulta, ¿ya se está trabajando en el acondicionamiento de otros espacios similares a CEACO? De ser así, ¿cuáles son? ¿El ICE está trabajando o trabajará en ellas como lo hizo con el Cenare? Se dice que hay sitios como el antiguo Hospital de Heredia y hoteles que ya antes habían cerrado que se podrían utilizar. Nos confiamos, don Román, si se nos hizo tarde en la conversión de estos espacios. Bueno, estos espacios están contemplados dentro de la red de la caja. Recordemos que al puro inicio de esta pandemia, algo que mencionamos como una fortaleza de la caja es que la caja es una. Y todos los 29 hospitales de la caja están bajo una única administración. Entonces, podemos tomar decisiones muy rápidas de reasignar dónde canalizamos pacientes, dónde atendemos ciertos servicios para todas las variables que se pueden dar en una pandemia, desde infecciones intrahospitalarias con el personal, a dedicar ciertos hospitales como hospitales, entre comillas, libre de COVID-19 para que podamos atender otras patologías. Y esos acondicionamientos continúan. Se han creado alas en diferentes hospitales que están dedicadas a pacientes COVID-19 y otras que estamos en proceso de abrir para atender esta creciente ola. Entonces, un hospital no es algo que se construye de la noche a la mañana, pero afortunadamente tenemos 29 hospitales que podemos utilizar de diferentes maneras y de una forma mucho más flexible que si tuviéramos un sistema de salud fragmentado con diferentes modelos, diferentes administraciones sobre diferentes hospitales. Todas las cajas, todos los hospitales de la caja están bajo una única administración y vamos a aprovechar esa flexibilidad que nos da nuestro sistema. Para finalizar el periodo de consultas, Noticias Repretel consulta, ¿se planea algún plan especial de acción para estas zonas en las que se concentran la mayoría de casos? Bueno, como mencioné hace un par de días, la operación logística del traslado de pacientes se va a intensificar enormemente porque el modelo hasta el día de hoy y va a continuar unos días más mientras no se sature SEACO ha sido concentrar los pacientes de cualquier lugar del país que no requieren de una unidad de cuidados intensivos, concentrarlos en SEACO. Y cuando requieren de una atención mucho más compleja de una UCI, entonces son trasladados a los hospitales nacionales principalmente. En el momento que se satura SEACO, ya vamos a estar atendiendo pacientes en otros hospitales, no solo en SEACO. Ahí seguiremos atendiendo, pero ya será limitado por la rotación de esos pacientes y estaremos implementando una logística mucho más intensa de esos traslados entre hospitales y entre las unidades que digamos donde tenemos pacientes en salón versus los que están en una unidad de cuidados intensivos. Entonces eso viene, es lo que lo que prevemos para de aquí a unos días y estamos listos para eso. Le agradecemos a las y los colegas que participaron de manera remota en esta conferencia de prensa. También le agradecemos al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, por su compañía esta tarde. De esta forma damos por concluida esta conferencia de prensa. Les agradecemos su sintonía. Los esperamos mañana con una nueva actualización al ser las 12 y 45 de la tarde. Muy buenas tardes.